Saludos con María Fernanda García en Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero. María Fernanda mi nombre es Henry vamos a hacerte un cheque de seguridad general, sosténme la cámara. Revisamos aquí en uno, en dos, en tres, cuatro, cinco, pasito atrás porfa, eso es, seis, siete, pasitos, ocho, nueve, diez, ya estamos listos, desvídate mafe, chao. En el frente es Cacedonia, es parte del Cauca, en la sala de Bahá y Danza, en la derecha es el perrito de Chile, es Barcelona y Armenia, y a la derecha de Armenia es acá la arcana. ¿Qué tal, eh? Es muy, es muy diferente, porque yo creo que sube entre los armenes y yo estoy diferente. ¡Sí, sí, 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 no, vaya a tratar de ir a sangjar eso. ¿Estás bien? Sí Mira Tiene que esperar Eso es, va a ver Ese letrero ahorita es para una sorpresa ¿Para mostrar el tiempo? Claro, pasan por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Laase, si a veces pudiera... Pero, mami, lamentar la pasareza de esa lonita Si es que se sacra en Calín Si no pasa que se sacra esa Esta pasada Y allá abajo no me gusta Está un charme y curiosa Agua el bus Y exactamente ¡Suscríbete!